...representante de Azerbaiyán. ... La responsabilidad de Armenia por el actos de invadir las tropas de Armenia. También me gustaría invitar a un delegado de Armenia a ser asociado con la entrevista de los armenios, entonces el primer ministro y el presidente Serg Sargsyiam, a el británico jornalista Tomas De Waal. En su entrevista, Sargsyiam dijo lo siguiente. Quiero decir, antes de que los Azerbaijanes pensaban que los armenios eran personas que no podían levantar sus manos contra la población civil. Nosotros pudimos romper esa estrategia. En cuanto a la allegación de la involución de los autoridades de los armenios de los armenios, me gustaría recordar al armenio de la delegación que los reportes y letras de los prestigios NGOs fueron wide, incluyendo la Human Rights Watch y la Amnesty International. En este lugar, en respuesta a la armenio de los armenios de la misinterpretación de los armenios 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 the executive director of the NGOs. Nurtdovembre de los armenios 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 de los armeniosde los armenios. He because of the stansando de la vigilancia de los armenios de los armenios también. Estamos profundamente distraídos de que el ministro de Armenia ha relacionado nuestro reporte a las ideas que nos rechemos y que nuestro reporte no refleja. Así, estimado el Consejo, estos son los views de las fuentes independientes, NGOs y los ojos de la policía de la República de Armenia contra los inocentes azerbaijanios. Gracias.